desprendiéndome de cosas que no me gusta vivir en el pasado, me gusta vivir en el presente. Bueno mi gente, ahora que Antonio Banderas se mudó a vivir a España también, ha querido regresar a la dirección teatral lanzando en Málaga la obra musical de Broadway, Gypsy. Sin embargo, no todo ha sido tranquilidad para Antonio desde su regreso a España. Vamos a ir vía satélite hasta Málaga con Jordi Martín para que nos cuente qué está pasando. Jordi, hola. Hola, ¿qué tal? Me encuentro frente a la casa de Antonio Banderas. Esta casa ha generado mucha controversia y sabemos que también mucho dolor para el actor español. Veamos en esta pieza que les preparé. Hace tres meses Antonio Banderas tuvo que demoler la casa que poseía en Marbella y que la llamaba La Gaviota. Sí, sí, se arreglaron los problemas legales y entonces decidí construir una casa nueva y pedí primero un permiso de demolición que se me concedió y un permiso de obra nueva. Por lo tanto, no ha sido en absoluto doloroso. Porque era el chalé donde estuviste con Melanie, tu hija ahí. O sea, era el chalé de toda la vida. Sí, pero bueno, yo no siento un gran apego por las cosas. Desde hace más de dos décadas, la casa de Banderas estaba en litigio legal por culpa de sus límites o linteros y al final al actor no le quedó más remedio que demolerla para evitarse males mayores. Las cosas aparecen y desaparecen de tu vida. Sí, tienen un valor sentimental, una esquina, un sofá, una historia, pero no me produce una especial atracción estar atado a demasiadas cosas. De hecho, últimamente estoy bastante desprendiéndome de cosas que no... No me gusta vivir en el pasado, me gusta vivir en el presente. A los que sí le afectó la destrucción de la propiedad fue a sus vecinos, a quien consideran un hijo prodigio de la región. Una persona como Antonio es un orgullo para todos los malagueños. Y yo creo que nadie, nadie, ni en Málaga, ni se han portado con él como él se está portando con nosotros. Ni del gobierno de Málaga ni nadie como él se está portando y lo que ha hecho por Málaga y por Marbella. Y es que con casa o sin casa en Marbella, Antonio ama el lugar y siente que tiene algo muy especial. Yo creo que Málaga tiene naturalidad en su gente. No hay nada impuesto, la gente es muy sincera. Aceptan perfectamente el tamaño de la ciudad, lo que la ciudad ofrece. Hoy por hoy, el más nuevo proyecto de banderas es traer a Málaga la obra musical Gypsy, la cual además está dirigiendo. Significa la posibilidad de enseñar en España una de las grandes piezas del teatro musical norteamericano, un pilar para entenderlo y una obra que no se ha hecho jamás en nuestro país con una música fabulosa y con un tema extraordinariamente vigente sobre las patologías del triunfo. Más allá de esta controversia, Marbella se ha convertido en uno de los lugares más exclusivos de Europa donde las grandes estrellas del cine y de la música quieren vivir aquí. Además de Antonio Banderas, Eva Longoria también ha comprado recientemente casa aquí y sabemos que el cantante Luis Miguel en una de las urbanizaciones más exclusivas de aquí de Marbella. Bueno, desde Málaga me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Ay, muchísimas gracias. A mí me encanta, Antonio. Le tengo un respeto por todo lo que ha hecho y lo que sigue tratando de hacer por su gente. Obviamente, yo estuve recientemente en Marbella y me tocó compartir con su compañera de tantos años y de verdad que ellos tienen algo muy especial por esa ciudad y por esa región. Lo aman, lo aman. Antonio, te amamos. Que sigas haciendo cosas bellas por Málaga. Amén, amén, amén. Lili, ¿quién soy? No sé, pero el zorro. El zorro. ¡El zorro! ¡Olé! Igualito, físicamente idéntico. El zorro no sabe ese sombrero. ¡Eira! 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 Gracias.